Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Yo sé que suele parecer que los hombres son poco sensibles y bastante, bastante fríos, digamos, pero ellos también tienen algo de ego que nosotras podemos herir muy fácilmente, sobre todo en la cama. Al igual que nosotras, los hombres también suelen tener miedos e inseguridades en lo que a sexo se refiere. Si bien es importante que nosotras expresemos lo que sentimos y le digamos exactamente lo que queremos, también debemos cuidar la forma en que lo hacemos para que no les lastimemos ahí por ahí el ego, ¿no? Antes de dejarles algunos tips, vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles a los hombres en la calle de la Ciudad de México, ¿qué es lo más raro que les ha dicho una chica en la cama? A ver cómo reaccionan. ¿Me acompañan? Que le da un calambre. Pues más que no le haya gustado así, sino que lo utilizó. Pues que no le gustó. No sé, como que, ¿qué chiquita la tienes? Algo así. En el tema de la sexualidad, chicas, todo es muy subjetivo y cada pareja reacciona de manera diferente, pero hay algunas frases que todas deberíamos tratar de evitar o de encontrar una manera sutil para decirlas. La primera cosa que nunca, nunca debemos de preguntarles, ¿ya acabaste? Hijo chicas, fatal. Referencias al tamaño. También nos las evitemos, no importa cuántos hayan conocido antes o después, no hay que comparar, ni en nuestra cabeza, ni en la de ellos. En Actitud Fem van a encontrar muchas razones por las que no se deben fingir los orgasmos. Y como recomendación en esta cápsula, por favor, chicas, nunca les digan que ya lo fingieron, porque no se la van a acabar nunca. Los hombres van a hacer todo lo posible por descubrir si están fingiendo o no. Y como última recomendación, eviten la cama para hacer confesiones de infidelidades o para hacer preguntas sobre si les gustan o no les gustan, si estamos gorditas o no estamos gorditas. De verdad no es el momento. Tampoco le digan que no les ha dado ningún orgasmo en el tiempo que llevan juntos. Estos son temas que obviamente se deben de tratar, pero es mucho mejor hacerlos fuera de la intimidad de la cama para que la comunicación sea mucho más efectiva y que no se hiera ninguna susceptibilidad. Porque sí, chicas, los hombres también tienen miedos e inseguridades en la cama como cualquier persona. Yo soy Karo Zaracho y esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de dejarme sus comentarios en la parte de abajo sobre qué temas quieren que le preguntemos a los chicos en la calle. Además, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.